El día de hoy te presentamos este colchón inflable matrimonial para aquello de las emergencias. Se inflan aproximadamente 3 minutos y cuenta con una bomba de aire eléctrica que te permite inflar y desinflar. Tiene una altura aproximada de 55 centímetros y aguanta hasta 200 kilogramos. Como pueden ver es firme, pero como cualquier colchón inflable se puede bajar un poco. En este caso usamos un cubre colchón y queda como una cama normal. La comodidad dependerá de cada persona y obviamente de su espalda. El costo es de $1,200 pesos aproximadamente lo que te equivale a un colchón individual básico de una tienda de autoservicio.